¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Glaufundin! 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 ¡Vamos a atracar un banco para resucitar a Franco! ¡Glaufundin! Queríamos un dico de ranchenes como Comandante Safari para cazar elefantes Descube-nos con claimedas Trajes elegantes de Spiel про fill como Rita Barbera... Qatar, Botsuana o Canadá... Se acabaron las arcas Queríamos barcos tendremos barcas Hoy rajoy ataca ! Somos unos putos Quisimos llenar la saca y nos han roto placas Vuelve la resaca, la gente prefiere la petaca Me formando a la magia y me compro unas maracas No echaré texaca ni Luis Polacas Me pierda vacas, placas, de vuelta a las cloacas Si ves placas es que va a haber muerto, seria policiaca Burn, motherfucker, burn, burn, motherfucker Nos pedimos la paga para hacer un monumento a Prada Graufundin, Graufundin Quisimos hacer un trato para liberar a rato Graufundin, Graufundin No llegamos ni a mil, no se que pensaría aquí Graufundin, Graufundin Vamos a atacar un banco para resucitar a Franco Graufundin, Graufundin Quisimos ser ricos como un marajá En una limusina a recorrer la ciudad Que el vecino vea nuestra cara de gusto al pasar No nos vale contener, queremos fardar Dos años en la presidencia, putas y parropas Nuestras cuentas en decadencia fueron a bancarrota Y es lo que toca, es lo que toca Querer comerse el mundo y que no te entre por la boca Te equivocas tú, que no eran mil, eran mil por cabeza Ser como Robin Hood, pero a la inversa Arreglar nuestro barrio, hacer un comedor social Para millonarios Con catar abogados que nos dejen en libertad Cuando robemos la nómina Qué lástima que sólo hay una cosa que el dinero no pueda comprar Vuestra infelicidad Os pedimos la paga para hacer un monumento a fraga Graufundin, Graufundin Quisimos hacer un trato para liberar al rato Graufundin, Graufundin No llegamos ni a mil, no sé qué pensaría aquí Graufundin, Graufundin Vamos a tragar un banco para resucitar a Franco Graufundin, Graufundin Pienso si una peseta diera cada español Pero no a mí A donde tienen que darla Quizás saldría de la deuda Y después yo, no sé, me iría al estadio Con todos los que han dado esa peseta O esa cien pesetas Para tomarme una copa con ello Y llorar de alegría Gracias por ver el video